1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. Bueno, muy bien, 15 y 22 en vivo aquí desde T5 Satellital para todo el país y para Latinoamérica. Bien. Te dije, Gaby, que íbamos a hablar un poco de viajes y turismo, como siempre, en mi columna, en mi bloque. Y vamos a Corrientes. Nos quedamos aquí en Corrientes. ¿Por qué? Bueno. porque se anunció hace un tiempo una muy buena noticia para la provincia en general y en realidad para todos los pueblos que rodean a los esteros y la provincia, se anunció la llegada de vuelos directos desde Aeroparque Jorge Newbery a Corrientes, o sea, desde Buenos Aires a Corrientes al aeropuerto de Liberá, que está en la ciudad de Mercedes. Bueno, ¿cómo es esto? A ver, esto debería haber arrancado el domingo pasado, este domingo próximo pasado, no se realizó el primer vuelo, no despegó el primer vuelo, ¿por qué? Por cuestiones climáticas. Ah, estuvimos con lluvia, mucha lluvia. Estuvimos con lluvia, entonces el primer vuelo sería el próximo domingo, creo que es 28. Sí, exacto. Próximo domingo 28. A ver, para los que están en Buenos Aires y quieran engancharse a venir a conocer los esteros de Liberá, esta es una forma muy directa que tienen, ¿por qué? ¿Qué sería lo normal? A ver, las opciones o que vengas en auto, el punto más cercano que tenés, Carlos Pellegrini, ¿no? Sí. Para conocer los esteros, si no, tenés que venir en avión o en micro hasta la ciudad de Corrientes, ¿no? Y de ahí haces un tour a alguno de los portales, ¿ok? Perfecto. Bueno, perfecto. Suspendido por lluvia, entonces. Suspendido por lluvia. Reprogramado. Y la gente que, bueno, que ya tenía las vacaciones tal vez previstas, tuvo que reprogramar. Tuvo que reprogramar. Tuvo que reprogramar para el próximo domingo. A ver, ¿cómo son estos vuelos? Que en realidad no es solamente un vuelo, es un paquete turístico, Gaby. Claro. Es un paquete turístico que incluye, a ver, te digo todo lo que incluye. Contámonos. Pasaje aéreo, ida y vuelta desde el aeropuerto de Buenos Aires, Jorge Newbery, a el aeropuerto de Mercedes. Bien. Desde ahí, traslado en tráfico, en combi, hasta la posada que vos elijas. Podés elegir varias posadas. Perfecto. No es solamente... Tenés varias opciones, digamos. Tenés varias opciones y de varios precios también, enseguida te voy a estar contando algunos de los precios. Bueno. Traslado, ida y vuelta, hasta la posada que elijas. Pensión completa, o sea, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Bien. Comés todo lo que querés. Comés todo lo que tenés. Tenés un guía, un coordinador y tenés dos paseos dentro de la posada, no dentro de la posada, dentro del complejo, digamos, dentro de los esteros, ¿no? Perfecto. Un paseo que es normalmente trekking, o sea, una caminata, senderismo, y otro que es a bordo de alguna embarcación y recorriendo los esteros mismos de Liberá. Perfecto. Bueno, todas las opciones que tenés para... ¿Cuántas noches, me dijiste? Son tres noches y cuatro días sería, ¿no? Bien. Tres noches y cuatro días. O sea, llegás el domingo, tenés la noche del domingo, a ver, domingo, lunes... Martes, miércoles y el jueves ya te regresa. Y el jueves volvés, exactamente. Bien. Es así. Bueno, todas las posadas son posadas, digamos, de primera. Claro. Todas están metidas, digamos, en los esteros. En los esteros. No, pero tenés muy buena comida en todos los casos y bebida también, ¿no? Perfecto. Todo completito. Completo, completo. ¿Cuánto sale este paquete, esta excursión? No, tengo idea. No sé. Desde... A ver. Por persona, envase doble. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a una habitación doble, pero por persona, desde 500 mil pesos. Ah, bien. Bueno, de este. ¿Por qué de este? Ah, depende de la posada. Depende de la posada. Bueno. Te voy a nombrar, por ejemplo, una posada que vos conoces, que es Ibera Lodge. Que hemos estado, obviamente, con nuestras cámaras. Exactamente. Y qué linda que es esta posada realmente. Muy cerca de Mercedes. Va, no muy cerca de Mercedes, ¿no? Porque tenés... A ver, para llegar a Ibera Lodge tenés una hora y media de ripio. Claro. Una hora y media de ripio. Entrás de la ruta, una hora y media hacia adentro. Exactamente. Bueno, y por ejemplo, en Ibera Lodge, toda la excursión te sale por persona, las tres noches, cuatro días, pensión completa, completa con excursiones y paseos, un millón de pesos. ¡Guau! Saladito. Vi que tu cara se estremeció un poco tu cara. Sí, 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 pero bueno, también tengamos en cuenta de que esto no es un destino accesible en cuanto a la llegada, tiene su nivel de dificultad también. Exactamente. Estás como en el medio. Exactamente. Ahí de los esteros. O sea, mirá, pensalo de otra manera. Estás en Buenos Aires, en medio de la jungla. De la jungla, de cemento. Y te vas a Estaroparque y en 50 minutos... Ya lo tenés resuelto. Llegás a Mercedes, de ahí te subís a una tráfica y te vas al medio de los esteros de Libera. Sí. O sea, tiene un costo, obviamente. Tiene un costo, tiene un costo. Lo que pasa es que creo que nos está sucediendo hoy que perdimos como la relación de los precios. Entonces vos me decís un millón y me parece como muchísimo, pero también te pones a calcular y decís, bueno, el pasaje aéreo, después los traslados, ¿no? Me da un traslado cercano como si fuera un Uber que te tomás de aquí, desde el centro del aeropuerto. O sea, tienes un nivel también de complejidad. Aparte, Gaby, pensá una cosa. Son cuatro días con todas las comidas incluidas. Y pensá una cosa, ¿no existe aerolíneas argentinas que vengan al aeropuerto de Mercedes? No, no, no. No existen aerolíneas argentinas ni nada, o sea, salvo que tengas tu avión privado. Bueno, te estoy hablando de... Un vuelo casi privado y exclusivo. Te estoy hablando de que te transportás en una empresa que se llama... Amici. American Jet. Ah. A ver, la agencia de viajes que organiza esto se llama Amici, que está en Buenos Aires, ¿no? Ah, perfecto. Entonces vos entras a la página web de ellos y contratás la excursión. Así como tienen corrientes, tienen un montón de destinos. Ah, sí. Sí. Bueno, los voy a investigar. Y vos te trasladás en una empresa que se llama American Jet, que es un taxi aéreo, ¿no? Unos taxis aéreos que están desde 1984. Es una empresa que tiene mucha experiencia y te diría que son los líderes en este tema de los taxis aéreos. Bien. No solamente tienen una interesante flota de Lear Jet, que son los aviones, sino también tienen helicópteros, también hacen mantenimiento de aviones, mantenimiento de helicópteros. Ah, re bien, re bien, re bien. Bueno, así que estás comprando y estás pagando. Y te vas a ver ese paisaje que... Claro, estás pagando un viaje, digamos que... Exclusivo. Claro. Yo diría que más que un viaje es una experiencia. Es una experiencia y no es un viaje convencional, digamos. No es un viaje que tenés, que decís, bueno, che, existe Fly Bondi, existe Jet Smart, Aerolíneas. No. Esto es una cosa totalmente armada y diseñada a medida. Bien. Por supuesto, para aquellos, por ejemplo, que vivimos cerca, relativamente cerca, hay opciones más económicas. Mucho más baratas, te agarrás un auto y te vas, haces una hora y media, por ejemplo, de acá, de donde estamos, de Corrientes Capital, y llegás a un portal, ¿no? A San Nicolás, por ejemplo. A San Nicolás. Y también quiero aclarar, para que no se asusten, que hay precios... Mucho más accesibles. Mucho más accesibles. Totalmente. Estamos hablando de un viaje premium, ¿no? Exclusivo. Y también está bueno que haya esa opción... Exactamente. Esa opción costosa, esa opción premium, como decís vos, esa opción de cierta calidad para aquel turista que también quiera venir a vivir, como decíamos recién, esta experiencia. Así que, me encantó. Por lo pronto, no voy a tomar el vuelo. No, no vas a tomar el vuelo, pero podemos ir a los esteros. Sí, obviamente, y ver a los divinos, le mandamos un beso grande a toda la gente que nos ha recibido. Justamente en junio fuimos. En junio fuimos. En junio del 2021. Bueno. No me equivoco. Así que, bueno, ay, mira, me llegó el matecito, gracias a Agus, que nos prepara el matecito. Y mira lo que son estas delicias del apetite que nos enviaron hoy para disfrutar un cafecito, un matecito. Y quiero recordarte que hasta el jueves tenés 20% de descuento en tortas, en el apetite. Y tenés el 3x2, tenés el 3x2 en las tortas individuales. Muchas promociones pasadas por junio 9-19, pero mira lo que son estos. ¿Cuál elegís? Qué pinta que tiene. Me gusta que tiene. El conito, tenés conito, tenés alfajor. Me gusta que tiene maní arriba. El maní. Me gusta este, me encanta. Bueno, elegí ya porque después vienen otros invitados y se reparten. Bueno, ya lo elijo. Ni bien dejes el plato, me abalanzo sobre ese alfajor. Bueno, para Mariano el de maní entonces. Reservado. Pero ahora vamos de viaje a este destino que nos estuviste contando, a Paraguay. Cruzamos la aduana, migraciones, hacemos migraciones, cruzamos y nos vamos para Sanberg. Nos vamos a Sanberg, probablemente el destino más nombrado, más escuchado, cuando hablamos de verano en Paraguay, muy cerca de Asunción, a 50 kilómetros de Asunción. Una ruta muy linda, Gaby. Pasás por Luque y después vas bordeando por una ruta en perfecto estado. Vas bordeando ya el lago de Ipacaraí, lo tenés a tu derecha. Y llegás a San Bernardino o como todo el mundo lo conoce, Sanberg. Acá tenés el plus de que tenés el lago de Ipacaraí, aquel de la famosa canción, que para mí ya es emocionante verlo, porque cada vez que lo veo me recuerda a la canción. Acá también en Sanberg podés aprovechar y conocer la historia de la canción y de su autor, de Demetri Ortiz. Hay un paseo muy interesante que tiene que ver con la canción y que tiene que ver no solamente con Demetri Ortiz, el autor, sino con otros importantes artistas de Paraguay. Bueno, y subiendo el cerro, digamos, alejándote unos cinco minutitos de la ciudad, llegás a este hotel boutique que es espectacular. Es una sensación extraña, porque estás en medio de San Bernardino, que en verano explota de gente, revienta de gente, tiene muchos turistas, muchos viajeros, pero haces cinco minutitos para arriba y tenés una absoluta paz, una absoluta tranquilidad en el medio de un bosque, en un lugar que tiene muchos ambientes y de refinado gusto. Ahí está este hotel boutique con piscina, con todo lo que te imagines, Gaby, con todos los servicios, con un buen desayuno completísimo, con sabores locales, obviamente. El Alio Hotel Boutique. Alio, digo ya, para los que dicen el alio. ¿Qué es el alio? Bueno, el alio habla de aliarse. Una expresión muy clara. Una expresión, como decimos acá en la región, nosotros nos aliamos, nosotros la pasamos bien, nosotros estamos a gusto. Yo me alio, tú te alias. Nos hallamos. Nos hallamos, exactamente. En el alio. En el alio. Bueno, Gaby, ¿querés que vayamos a ver este capítulo de Malita de Loco del alio? Por favor. Ahí vamos. Estoy en Paraguay. Muchos dicen que este país es el gran secreto a descubrir de Sudamérica. Vine muchas veces a sus grandes ciudades, pero he decidido ir por más. Comenzamos por la Villa Turística por Excelencia. A orillas del lago y Pacaraí voy a San Bernardino. Hago los 50 kilómetros que me separan de Asunción, bordeando el lago y llegando a la Villa. Vamos a subir el cerro para hospedarnos en el Alio Hotel Boutique y para ver la ciudad desde arriba. El alio está realmente en un lugar privilegiado, en la Villa Veraniega por excelencia que desborda de gente en temporada y a la vez en un espacio de absoluta tranquilidad. Subiendo el cerro, pasando el anfiteatro, llego a este oasis en medio de los árboles con muchos y cómodos ambientes. Hay nueve habitaciones y todas las habitaciones son distintas. Todas tienen un detalle o varios detalles que las hacen únicas. Todas con nombres de flores. Gardenia, pino, jazmín, lavanda. Subo a la mía, en el primer piso. Como todas las habitaciones, en realidad y como todos los espacios, tienen estos grandes ventanales. Abrís la ventana y tenés la copa de los árboles ahí en frente tuyo saludándote. Es como si uno estuviera en la casa de uno o como si uno tuviera ese calor de hogar. Uno puede bajar, caminar por cualquier espacio, sentarse, leer un libro. Eso hago, paso por la biblioteca y voy al deck junto a la piscina. La tranquilidad es total. Mirás a un costado, los árboles, adelante la pileta, al fondo el lago. Arriba, esta palmera. ¿Qué más? Hay muchos ambientes más. Vamos por acá. El lugar que llamo el mirador, el balcón o la terraza. Para mí, el mejor lugar para mirar el atardecer o para arrancar cada mañana con un buen desayuno. Bueno, arrancamos una nueva mañana desayunando acá en el mirador. Este es un desayuno para dos. Tengo esta bandeja llena de frutas, esta jarra de jugo de naranja natural, estas mermeladas caseras. Y después vamos por estas chipitas, pudines, unos huevos revueltos y vellu. Esto es para los que no lo ubican a base de almidón de mandioca. Es comida típica. Si viene a Paraguay, tienen que comer esto sí o sí. Cada vez que venimos a Paraguay, buscamos conectarnos con ese otro Paraguay que estaba saliendo de Asunción. Muchísimas veces venimos a Asunción, pero yo recomiendo buscar ese Paraguay más verde, saliendo de la gran ciudad. Sigo el consejo, salgo, pero al revés. Voy del hotel a la ciudad, cinco minutos, y llego junto al lago al Paseo de la Fama Musical. En la peatonal Demetri Ortiz, autor de la famosa Guaraná. En este paseo van a ver, por ejemplo, estos dos ojos gigantes que tienen movimientos, que tienen como una fuente que se va cargando y el peso del agua los hace mover y hace que se abran y se cierren los ojos. Y uno sigue caminando por acá y encuentra la imagen de Demetri Ortiz en uno de los balcones, porque aquí conoció a aquella mujer en la que él se inspiró después para crear recuerdos de Ipacaray. Por las dudas, después de tres minutos de video, todos tienen en claro qué significa el alio, ¿no? Nosotros decimos que nos aliamos en un lugar cuando estamos a gusto, cuando estamos muy bien en ese lugar, cuando estamos cómodos en ese lugar. Entonces yo digo, mira, ¿cómo me alio en este lugar? Muy cerca del lago está este mural llamado La Música que se ve. Todo un mural gigante, donde van a encontrar representaciones de cinco canciones que hablan del lago Ipacaray. Vuelva al alio, aún me faltan algunos espacios por recorrer. Si hay algo que caracteriza a Paraguay, y no solo lo digo yo, sino lo dicen muchos viajeros que vienen, es la amabilidad y la calidez de la gente. Y eso también se ve en este hotel. Uno se siente muy bien atendido siempre. Son detalles que hacen que uno también se sienta en casa, se sienta cuidado, se sienta bien tratado, se sienta a gusto. Se sienta, en definitiva, aliado. Hay muchos motivos para venir a Summer, para vivir el verano, conocer el lago que hizo famoso la canción que dio la vuelta al mundo. Sus historias, su naturaleza, su gastronomía, y también para disfrutar de este hotel boutique, que es un destino en sí mismo. El alio, de detalles únicos, de cómodos y grandes ambientes, y con una vista maravillosa. Espero que se hayan aliado en este viaje, tanto como yo. El alio Hotel Boutique en San Bernardino, Paraguay. ¿Te aliaste, Gaby, con este viaje? Me hallé, me hallé. Y más, me hallé viendo ese atardecer en el lago Ipacaraí. Y cómo me gusta esta guaranía. Creo que es una de mis músicas preferidas, María. Es una de las guaranías realmente más famosas en el mundo. Sin duda, Gaby, sin duda. Una canción que dio la vuelta al mundo. Hermosa, preciosa. Como Sandberg también, ¿no? Y te voy a confesar que a mí yo prefiero estos lugares fuera de temporada. Me hallo más todavía fuera de temporada. Con la tranquilidad. Sí, disfrutar de estos lugares, de este atardecer, de ese muelle, de ese hotel, fuera de temporada, me parece espectacular, bárbaro. Hermosa, hermosa la propuesta. Me encantó. Realmente una conexión ahí con la naturaleza. Y me gustó el formato del hotel. Como que todo de vidrio, entonces como que todo el tiempo estás conectado con el afuera, ¿no? Con el verde. Sí, siempre, siempre tenés contacto con el verde. Por más que te encierres, a ver, te diría que probablemente el baño sea el único lugar donde ves pared. Pero después es todas las paredes de vidrio. Más si estás en el primer piso, como estábamos alojados, ves desde arriba todo el bosque, los árboles, levantarte ahí, desayunar. Con ese embechu, qué rico. Y las chipitas, qué ricas. Las chipitas. Y tener de fondo el pueblo allá abajo y más allá del lago Ipacaray. Ah, y la noche también es un espectáculo aparte. Vos ves las lucecitas de algunos pueblos que están enfrente, de Areguá, de Patiño, más allá Luque. Y ves más allá las luces de Asunción. Ves algunos aviones que van aterrizando en el Silvio Petirossi. Es un espectáculo impagable. Y vos ahí, en medio de la naturaleza, mirá, para ir en cualquier momento. Me gustó, me gustó, me gustó. El Al Hotel Boutique, entonces, en San Bernardino, Paraguay. Una muy buena opción, ¿eh? Una muy buena. Y cerca. Una muy buena opción y cerca. Bueno, no solamente para los hermanos paraguayos, sino también para los que estamos relativamente cerca, en el área, en la zona. Bueno, Gaby, se viene este fin de largo, ¿no? Se viene el fin de largo, obviamente. Cuatro días, ¿no? Porque tenemos jueves 25, 26 y sábado y domingo. Exactamente. O sea, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. Exactamente. Y te quiero recomendar, y a todos ustedes, una vez más, un destino que a mí me encanta. Y como te decía, para vivirlo en temporada y fuera de temporada. O sea, con mucha gente, con poca gente en verano, en invierno, en otoño. Te estoy hablando de Carlos Paz. Muy bien, como me gusta esta provincia. La Villa Turística por Excelencia. Y este destino. La Villa Turística por Excelencia de Argentina, en medio de las sierras, en esta provincia mediterránea, muy cerca de la capital de Córdoba. Y un destino que tiene todo. Son muchos destinos en el mismo lugar, tal como estamos viendo ahí. Tenés para recorrer el lago San Roque, tenés ríos, tenés sierras, tenés su hermosa costanera, el puente del Centenario. Podés subir al Cerro La Cruz, el más alto que tiene la ciudad. Y caminarte todo. Es una ciudad muy amigable para caminar. Es una ciudad muy linda que podés tener, bueno, tanto como ciudad y tanto como naturaleza. Un destino que a mí me encanta y muy recomendable para estos fines largos como una escapada. Y cambias el aire un poquitito. Y cambiar el aire. Ese aire renomador. Ese aire serrano. Ay, qué lindo, qué lindo. Como me gusta, Córdoba es una de mis provincias preferidas y me encanta Villa Carlos Paz. Y es una excelente opción para disfrutar en este feriadito largo. Qué lindo que son estos feriados largos que también nos dan un respiro. Bueno, querés enterarte de todo lo que tiene Carlos Paz, seguilos en Villa Carlos Paz Oficial. Así están en Instagram, Villa Carlos Paz Oficial. Y no solamente te enterás de todos los atractivos que tienen, sino también de la agenda que tienen mes a mes. Perfecto, con todas las actividades. Exactamente. Tienen muchos eventos, tienen teatros y muchísimos eventos, shows musicales. Hay de todo para hacer. Hay de todo. Una linda opción, María. ¿Vamos a ir pronto? Vamos a ir pronto, seguramente. Vamos a ir pronto a Carlos Paz. Bueno, te dejo, Gaby. Antes te dejo mis redes si quieren seguirme y enterarse de algunos destinos. Estoy como maleta de loco guión bajo en Instagram, maleta de loco guión bajo, perdón, maleta de loco guión bajo, ok, maleta de loco guión bajo, ok. En el Facebook como maleta de loco y en el YouTube como maleta de loco. Y acá, los martes, también presentando esta columna de viajes y turismo. Muchísimas gracias. Nos hiciste viajar un poquitito y ahora nos vamos a ir de viaje a la pausa y ya volvemos. Un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres, la, la, la.